Zúbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El fuego diciéndome no sé qué Si no estoy bien ni una mata Capró mi mente y mi corazón Destruyó mis alces y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor por ti y mis sueños Él me dijo sin valor Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha apagado el corazón Te llego del mar con el viento Haciendo olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar De olvidar mis sueños Y por él te ardí la razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo relegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis distancias Él me dijo sin valor Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y he fallado el corazón Él me dijo sin valor Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y he fallado el corazón Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo 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 Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Música Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo con que a tanta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran amor He perdido la ilusión, te has fallado el corazón Música 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 Música